¿Qué es la posibilidad de la política de los partidos políticos? La primera opción, que también incluye recetar al criminal, porque la primera no es cliente de la segunda. Prisión permanente revisable no implica, a mi modo de ver, que no se puede recetar un criminal. Prisión permanente revisable, totalmente. Creo en la reinserción de algunos presos, de algunos presos, pero de otros no. De algunos que se ha visto, la experiencia demuestra que vuelve a reincidir una y otra vez y tal. Para algunos sí, para otros no depende del delito. Una prisión, totalmente. Contra de la reinserción. Hay algunos que no se lo merecen. ¿Hay casos en los que el criminal no se puede reinsertar? Sí, al 90%. Depende del crimen que haya cometido. Puede ser, depende de lo que haya hecho o hace una prisión, como decía. Prisión permanente revisable. Sí, incluso sin revisar. Depende del crimen que haya cometido. Creen la cadena perpetua sin revisar nada. Permanente revisable, sin duda alguna. Que la cabra siempre tira el monte. Permanente. Porque pienso que yo no voy a recuperar a la persona que me han matado, entonces yo quiero justicia y el que no salga nunca de la cárcel. Prisión permanente revisable, sin duda, sin duda ninguna. ¿Por qué? Porque en los hechos estamos. Siempre pasa lo mismo. El que sale vuelve a delinquir. Entonces, muchas mujeres muertas ya, muchos niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!